Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos a la página del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. Soy Carlos Mascareñas, oficial radioelectrónico de primera de la Marina Mercante, doctor en radioelectrónica naval. Y durante 31 años he sido profesor titular de la Escuela de Ingenierías, Medias Náuticas y Radioelectrónicas de la Universidad de Cádiz, también conocida como la Escuela Náutica de la UCA. También pertenezco como investigador al Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales y actualmente sostengo el cargo, el papel de colaborador honorario de la Universidad de Cádiz por encontrarme jubilado. Hoy vamos a hablar del máster en transporte marítimo que se imparte en la Escuela de Ingenierías, Medias Náuticas y Radioelectrónicas y que tiene tres menciones, el de transporte marítimo, el de ingeniería marina y el de ingeniería radioelectrónica que es el que vamos a hacer hoy más detalle. Lo primero que tenemos que saber es que el máster en transporte marítimo, mención en ingeniería radioelectrónica, es habilitante para acceder al título de oficial radioelectrónico de primera de la maíz de la mercante. Para eso es necesario dos cosas. Primero, disponer del grado en ingeniería radioelectrónica y haber hecho las prácticas profesionales para ser oficial radioelectrónico de segunda de la maíz de la mercante. En el momento que ya se ejerce como oficial radioelectrónico de segunda durante un año, pues se puede acceder al examen de oficial radioelectrónico de primera de la maíz de la mercante. ¿Es este máster imprescindible para los radioelectrónicos que quieran ser de primera? Sí. ¿Este máster es accesible a otras ingenierías? Sí. Por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería telecomunicaciones, informática y cualquier tipo de ingeniería que tenga que ver con la electrónica y con las comunicaciones o la información. Pero, por mucho que tengan este máster, no podrán llegar a ser oficial radioelectrónico de primera de la maíz 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 de la maíz. de España, es lo que es internacional, y hay que estudiar en una radio, en una escuela de náutica, que en este momento la única que hay en España es Cádiz. Pero cualquier ingeniería electrónica puede tener acceso a hacer esta mención. Bien, lo que vamos a ver, según la documentación oficial de la Universidad de Cádiz, es el plan de estudios. El plan de estudios está formado por un módulo común y un módulo específico, que son las menciones. El módulo común es obligatorio y tenemos administración marítima, convenios internacionales, inspección marítima, plan de eficiencia energética del buque, ingeniería de transporte, la logística, trabajo en equipo y liderazgo, y eso lo iremos viendo al final. Luego tenemos tres módulos específicos que son optativas dependiendo de qué rama se utilice y lo que vamos a ver es redes telemáticas, proyectos de innovación y base tecnológica, acústica submarina, tecnología de aplicaciones, sistemas de ayuda a la navegación, análisis de la señal, sistemas de comunicaciones, automática y control, proyectos de ingeniería radioelectrónica y gestión de sistemas de registro automático. Aquí tenemos los créditos que gasta cada asignatura, sabiendo que un crédito son ocho horas y el semestre en el que se imparte. Entonces, se empieza desde el punto de vista virtual, haciendo el módulo común y luego, desde el punto de vista presencial, los módulos específicos, ya sea en marina, lo que no quiero decir máquinas, náutica o gerirroelectrónica. Al final, habrá que hacer un trabajo al fin de máster que habrá que defender y aprobar. Empecemos ya entonces con las asignaturas de ingeniería radioelectrónica. Redes telemáticas. Pues en redes telemáticas lo que vamos a ver es introducción a las redes de comunicaciones marítimas, tanto por radio como comunicaciones interiores, como redes de área local, dirección del mantenimiento de redes y sistemas telemáticos en un buque, planificación de las instalaciones de redes de comunicaciones marítimas, supervisión de instalaciones de redes y sistemas telemáticos, comunicaciones IP a bordo y por vía satélite y aplicaciones a sistemas de videovigilación. Como se puede ver, esta asignatura está fundamentalmente dirigida a lo que es diseño de redes de área local y su gestión y mantenimiento. Y como ya las redes de área local y las redes IP se integran con las comunicaciones vía satélite, pues hay que tener claro qué hacer para que la información de tierra nos llegue a todo el barco y la información del barco nos llegue a tierra. Empresas de base tecnológica. Esta asignatura está dirigida a la creación de empresas. Es decir, que no solo el máster en ingeniería radioelectrónica sea un asalariado, sino que sea capaz de generar conocimiento y generar riqueza con el fin de crear empresas que den servicios o incluso investigar y emprender para que haciendo negocio se pueda enriquecer el máster en ingeniería radioelectrónica. Si le gusta el emprendimiento en vez de ser asalariado, por ejemplo, o ser funcionario. Bien, la acústica submarina, tecnologías de aplicaciones. Bien, la acústica en la mar es distinta a la acústica en tierra, entre otras cosas porque el medio es distinto. No es lo mismo el agua de mar, el agua salada, que el aire o el sólido rígido. Y además hay distintos tipos de agua. No todos son igualmente densos y se producen multitud de capas y de efectos que distorsionan el ruido. Se va a hablar de la propagación de las ondas acústicas en el mar, la física de los modelos de propagación, la tecnología con lo que se refiere a sonda y sonar, los transductores, la generación de ondas acústicas, y cuáles son las aplicaciones en los campos de navegación y las comunicaciones. Cómo se trata la señal, cómo es el ruido a bordo de los buques, qué normativa hay, cómo es el ruido ambiental o marino. Y luego con MATLAB se hará una serie de análisis de ruidos. El profesor propondrá a los alumnos la serie de proyectos para que sean ejecutados por los mismos y le puedan valer para saber que ha aprovechado convenientemente la asignatura y ponerle la nota. Esta asignatura, como veis, está muy dedicada, sobre todo, a la defensa, porque hay que identificar el tipo de barco o incluso el barco que estamos intentando seguir o podernos defender de los marinos o de los torpedos. Entonces, esa base de tecnología se imparte en esta asignatura. No desde el punto de vista militar, pero sí los principios desde el punto de vista civil que ayudarán en el futuro al ingeniero radioelectrónico o al máster en ingeniería a abordar proyectos de acústica submarina de defensa o de navegación. Sistemas de ayuda a la navegación. Bien, la sistema de ayuda a la navegación, aunque ya sea impartido parte en el grado de ingeniería radioelectrónica, se va a dedicar más al diseño de puentes y al diseño de los equipos de navegación y hacer pruebas de ensayo y mantenimiento en dichos equipos. Se abordarán los proyectos de instalación y la gestión de datos de identificación del buque. Protocolos de comunicación de control de tráfico de entrada y salida de puertos, procedimientos de tecnología de comunicaciones, inspección y evaluación de equipos, procedimiento y normativa. Bueno, el equipo de navegación normalmente sea de un barco de guerra, sea de un barco mercante, su reserva, iguales o similares o idénticos, con lo cual, pues, es tecnología doble uso, civil y militar. Análisis de señal. Bien, aquí lo que se va a hablar fundamentalmente es de la transformada de la plaza y de Fourier, la respuesta al impulso y la convolución, los sistemas en tiempos discretos, la transformada Z, la transformada discreta de Fourier, la transformada rápida de Fourier, cómo se realizan filtros analógicos y digitales y se harán simulaciones en ordenador a través de herramientas BALLAB. Esta asignatura, para algunos ingenieros que no sean de radioelectrónica, les sonará mucho, pero, para los radioelectrónicos, ese tipo de análisis no se suele realizar en el grado de una manera tan profunda como en esta asignatura. Con lo cual, nos viene muy bien y para el resto, les valdrá para reforzar conocimientos. Sistemas de comunicaciones. Bueno, pues, sistemas de comunicaciones es una asignatura dedicada a aplicaciones para transmisores y receptores telegráficos, de banda estrecha y radio telefónicos con llamada selectiva digital de las estaciones de barco, así como los códigos de comunicación, control de errores, sincronización, moderaciones digitales, multiplexado y dispositivos móviles, es decir, es volver a incidir, pero ya desde el punto de vista más profundo y más matemático y usando otras herramientas, lo que se imparte en Radiotecnia II, pero se, como sigo diciendo, se amplía a comunicaciones digitales. Automática y control. Automática y control, pues, como dice su nombre, es la utilización de los ordenadores para poder controlar procesos. Esto es muy importante porque todo lo que es la máquina del barco se controla a través de equipos SCADA y también los sistemas de navegación y de gobierno. Se va a hablar de configuración de software y hardware, sensores y traductores aplicados al buque, como son el compás digital, que normalmente no se lleva en los mercantes, se está llevando compás magnético obligatoriamente y giroscópico electromecánico porque es más barato. Anemómetros, sistemas inerciales de navegación, sondas, cómo se integran los equipos, cómo se simula, diseña y analiza los sistemas de control, el procedimiento de sintonización de los controladores industriales, los sistemas integrados de gobierno del buque, con los autopilotos, sistemas de posicionamiento dinámico, redes industriales de control jerarquizado, integrado y distribuido. Bien, creo que es una asignatura normal y corriente de control, pero aplicada al buque. Proyectos de ingeniería radioelectrónica. Bien, pues es una asignatura que a los ingenieros radioelectrónicos nos hace mucha falta porque no se imparte en el grado y sí es necesaria a la hora de atacar proyectos, ya sea desde una empresa civil como una empresa de defensa. Para ello se imparte la metodología de formulación y desarrollo de proyectos de ingeniería radioelectrónica, análisis de requisitos, estudios de viabilidad, ofertas técnicas, fase de proyecto, la adquisición de materiales, las pruebas en factoría, la instalación en el barco, las pruebas de aceptación en el puerto y las pruebas de más, de más. Los documentos, proyectos de ave en mano, proyectos de reforma, contactos de mantenimiento y garantías. Lo que no se suele hacer en ningún caso es garantías procesales. Eso es un gambazo que metieron alguien que yo me sé. Como se puede ver, pues es las típicas fases de diseño de un barco, de un proyecto y es lo que se le va a enseñar a los alumnos de tal manera que sean capaces de desarrollar por escrito un proyecto desde el punto de vista generalista hasta el punto de vista específico de un solo aparato. De esa manera se podrán enfrentar con todos los inconvenientes que tiene trabajar en equipo, realizar ofertas o solicitar ofertas y realizar la documentación necesaria para que se pueda ejecutar. Claro, no es lo mismo un proyecto en papel, que lo aguanta todo, a un proyecto en hardware, cuando ya estás soldando y ya estás instalando. Entonces, cualquier metedura de pata sale más barata arreglarla en papel que no cuando estás soldando e instalando el aparato. La gestión de los sistemas automáticos de registro. Los registradores automáticos de travesía, VDR, Voyage Data Recorder, tienen que ser gestionados de tal manera que se obtenga toda la información posible del motivo que se realizó el accidente. Entonces, pues hay que saber cómo son esos registradores de datos, cómo se adquieren esos datos, cómo se transmiten esos datos a la cápsula protegida, cuáles son sus procedimientos y normas, su legislación y qué se espera en el futuro. Bien, y ahí acaba el módulo de ingeniería radioelectrónica. Si nos vamos ya al módulo común, que ya son todas las asignaturas obligatorias y son no presenciales, pues encontramos que el módulo de administración marítima, lo que intenta dar, o lo que pretende dar al alumno, es una idea de cómo está enfocada la administración marítima española y periférica. De tal manera que se sepa lo que son las capitanías, lo que es la Dirección General de Manía Mercante, lo que es salvamento marítimo, cuál es la política marítima española y el papel de la Unión Europea en el marco administrativo marítimo con la Agencia Europea de Seguridad Marítima. De tal manera que ya aquel que no sea marino, se hace, sigo diciendo que esto es lo primero que se imparte, el módulo común antes que el específico, se hace una idea de por qué se imparte este máster y por qué existen los grados de náutica. Una vez que se sabe la administración marítima española, se pasa a los convenios marítimos internacionales. Nos van a hablar de los orígenes, formación y evolución del derecho del mar, lo que es la OMI, cuáles estructuras y los contenidos de los convenios OMI, SOLAS, que son el SOLAS, el MARPOL y el STCW, la Organización Internacional del Trabajo y las normas relativas a la protección marítima contra la piratería. Otra asignatura es la inspección marítima. Es decir, esos barcos que se diseñan, que se construyen y luego que se tripulan, están sometidos a un doble control de seguridad. Por un lado está el estado, el estado de la bandera, que es la que lleva la popa, el barco que se va a inspeccionar, o el estado rector del puerto, que es el estado en el cual se encuentra surto ese barco, que puede ser extranjero o no. Entonces sería la parte pública. Y luego está la parte privada, es decir, los seguros, los comisarios de avería, las organizaciones que dicen este barco no puede navegar porque si pasa algo yo no te voy a pagar ese seguro, porque no está para navegar. Tú verás lo que haces. También hay auditorías en los códigos ISM y SPS, que son de seguridad del barco, comisiones marítimas de investigación de accidente y tipos de inspecciones privadas, que son las sociedades de clasificación, los seguros y los comisarios de avería. En cuanto al plan de eficiencia energética del buque, lo que está tratando de decir es la política medioambiental de la relación marítima internacional es decir, intentar ahorrar combustible para conseguir no emitir ni NOx, ni CO2, ni CO y si es necesario ir a toda potencia, pues se irá y si no, pues intentar contaminar lo menos posible. Si para eso hace falta cada cuatro años limpiar el casco y controlar las emisiones, pues se explica tanto a puente de máquinas o a radio. Ingeniería del transporte y la logística. Aquí estamos ya hablando de qué es lo que se lleva a bordo. Sobre todo vamos a hablar de la intermodalidad, con la introducción a la gestión de la cadena de suministro, las infraestructuras y las logísticas aplicadas a los puertos. Eso es fundamental porque cuando un barco llega a un puerto, tenemos que saber planificado cómo va a ser la carga o la descarga y qué logística tienen esos puertos. No es lo mismo llegar a un puerto europeo o de países de primera línea que seguramente tengan grúas de suficiente potencia e incluso pórticos para poder descargar los contenedores. Y otra cosa es que nuestro barco tenga que llevar plumas, o tenga que llevar unos pequeños puertos para descargar los contenedores o la carga, los sacos, los graneles con los carros marcos. En el módulo común también tenemos el trabajo en equipo y liderazgo, el cual es obligado por la Oficina Internacional, en el cual se explica a los alumnos las habilidades de dirección y la gestión de significados y de emociones. De tal manera que se produzcan habilidades sociales y en un barco, que es una pequeña isla, es una pequeña aldea, es como ir en un autobús, pues cualquier cosa que pase sea conocida por el capitán y por los jefes o los oficiales para poder atacar a ese problema que hay personal, que no suele ser un problema mecánico o electrónico, sino cuando hay mucha gente junta, pues hay roces.